El suplemento humorístico del diario Juventud Rebelde, el DDT, presentó en la edición de este martes una muestra de caricaturas que reflejan el quehacer del personal que ha trabajado en la extinción y control del incendio ocurrido en Matanzas. Adán Iglesias, director de ese espacio, expresó que la idea es mostrar un humor más útil, acorde con el contexto en que vivimos y sin renunciar a su encargo social, al humanismo ni a la responsabilidad que les caracteriza. Artistas como José Luis López Palacios e Ismael Lema de la revista Palante se unen en esta hermosa iniciativa con un mensaje de aliento a todos los matanceros. El uso de las caricaturas es una práctica que cada vez toma mayor connotación dentro de la prensa, pues desde un punto de vista crítico y reflexivo invitan a comprender mejor nuestra realidad. Reportó para Radio Reloj, Julio Lago.